Mantenimiento de Computadores ¿Qué debemos hacer? Básicamente, defragmentación del disco duro, eliminación de archivos temporales, liberación de espacio, comprobación del antivirus, actualización de controladores, todo esto está explicado allá en nuestro tema. En el mantenimiento de hardware tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que mirar físicamente todo el elemento del computador destapándolo y tener especial cuidado con algunas partes del computador. ¿Qué partes debemos analizar y tener cuidado? Las partes que debemos tener cuidado son todas las partes donde se acumule polvo, las lejillas, recuerda que las lejillas tenemos que evitar que estén excluidas, tenemos que en caso de tener cuidado que hayamos detectado roedores o otra especie de bichos, impedir que entren allá, poniendo aparatos que sin disminuir la ventilación impidan que entren estos animalitos. ¿Qué más debemos hacer en este mantenimiento? Soprar y hacer que todo el polvo se aleje de los elementos. ¿Qué más debemos tener en cuenta cuando hagamos recomendaciones, cuando hagamos un mantenimiento de software? Con las herramientas como de FRAC, SCANDIS, de fragmentación. ¿Qué es de fragmentar? De fragmentar es encontrar aparaticos pequeños de software que estén entre comillas lejanos, que salgan más cercanos y con esto optimizamos la velocidad del computador. ¿Qué debemos tener en cuenta para el hardware? Para el hardware debemos tener en cuenta en especial todo lo que tenga que ver con los ventiladores, que estos tengan libre funcionamiento y que no tengan polvo. Bueno muchachos, todo esto lo encontrarás en el desarrollo de la guía y en los otros videos que te publicaremos después. Muchas gracias por tu tiempo, nos veremos en la siguiente clase. ¡Gracias!